¿Cómo marcha la pretemporada? Primero Amistoso, ¿cómo marcha la pretemporada? ¿Conforme con el armado del plantel? ¿Ya está el equipo cerrado? Sí, la pretemporada va bien. Hoy cumplimos la tercera semana. Obviamente que estamos muy atentos porque después de un año tan especial, con poca actividad o casi nada en algunos jugadores, en que en realidad nosotros tenemos un plantel un poco desparejo en cuanto a eso, porque hay jugadores que tuvieron actividad, hay pibes que sí también tuvieron actividad porque nosotros practicábamos con inferiores y hay algunos otros que no. Entonces, bueno, el profe encargándose de nivelar. Y bueno, en cuanto a la conformación del plantel, sí, estoy conforme. Obviamente, sobre todo porque, bueno, se recuperaron muchos jugadores del club y un poco la idea es esa, generar un sentido de pertenencia. Así que sí, lamenté un poco que Góngora Hugo está lastimado. Vamos a ver qué pasa, cómo sigue. Pero bueno, no, bien, en general bien. Los jugadores que fueron llegando, que se fueron sumando al proyecto, los hablaste vos primero, fue en conjunto con la subcomisión y la subcomisión generó el contacto. Sí, nosotros hicimos, junto con el profe y con Roberto, que conocíamos casi todos los chicos del club y los más grandes que estaban afuera, hicimos una lista, bueno, a partir de ahí después se establecieron prioridades y bueno, viste que por suerte se consiguieron y después, bueno, con alguno por ahí no se pudo, pero esto es normal. No siempre se puede tener todo lo que uno quiere. ¿Y con el equipo armado se plantean algún objetivo en particular, desde lo deportivo, por la historia del club, el hecho de siempre tener que competir y estar en los puestos de vanguardia? Sí, el objetivo principal al inicio de pretemporada es formar un grupo, los jugadores se están conociendo todavía, y bueno, y después formar un equipo. Y bueno, por supuesto que la idea es ponerlo a libertad en los primeros planos, un poco por historia, ¿no es cierto? Y otro poco porque, bueno, yo creo que tenemos un plantel para eso. La liga va a estar muy competitiva, hay equipos que se armaron muy bien y después, obviamente, están los que juegan a nivel nacional, que siempre, bueno, tienen sus recursos, así que, bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo te toma esta posibilidad? ¿Te la esperabas? ¿Te la imaginabas? ¿Lo deseabas? Sí, sí, fue un deseo de hace mucho. Después, bueno, obviamente, se podía dar o no. Bueno, creo que llegó en un buen momento, que si yo uno ya tiene una cierta experiencia, está más tranquilo, está más equilibrado, y bueno, vamos a tratar de aprovecharla y hacer las cosas lo mejor posible. ¿Y qué libertad vamos a ver o cuál es la idea? ¿Hay algún patrón de juego o es muy pronto todavía? Por lo menos en cuanto al deseo. Se lo decía a los jugadores que íbamos a tener un patrón de juego, un sistema, de acuerdo a cómo se conformaba el plantel. Así que, bueno, estamos en ese proceso. Después, de todas maneras, yo soy bastante flexible en cuanto a los sistemas y siempre adaptándome a las características de los jugadores que uno tiene. Entonces, bueno, estamos en eso. Por último, hablabas de Hugo Hóngora. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que le sucedió? No, no, tiene un problemita ahí en la rodilla, pero bueno, se verá cómo sigue esto. ¡Gracias!